Hola chicos, mirad, hoy nos va a acompañar a dar la asamblea mi perro, ¿queréis conocerle? Se llama Thor. Thor, ¿saludas? ¿Saluda? ¿Saluda? ¿Cómo saluda a Thor? Muy bien, haciendo reverencia. Muy bien. ¡Genial! Ahora nos va a ayudar a cantar la canción de los buenos días, ¿a que sí Thor? Venga, una, dos y tres. Buenos días, canto yo. El sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. El gallo cantor es mi despertador. Buenos días, canto yo. Buenos días, cantar es lo mejor. ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Buenos días! Ahora Thor nos va a ayudar a cantar los días de la semana. ¿Qué día estamos hoy? ¿Hoy es? ¡Hoy es lunes! Venga, empezamos. Son siete días a la semana. Cinco en el cole y dos en casa. Yo los aprendo cantando así. ¡Buenos días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Buen! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Eso, ey! Ahora vamos a cantar la canción de los colores. A ver si nos acordamos. Venga, una, dos y tres. Rojo, red, rojo, red, azul, blue, azul, blue, azul, blue, azul, blue, amarillo, yellow, amarillo, yellow, verde, green, verde, green. A ver, ahora vamos a intentar que Thor nos enseñe los colores. Venga, pónalos aquí. A ver, ¿dónde está el verde-gril? Toca. Toca. Muy bien. A ver, venga aquí. Venga. ¿Dónde está Thor el rojo-red? Toca. Muy bien. A ver, por aquí. Enseñame el azul. El azul. ¿Azún? Muy bien. ¿Y dónde está Thor? Enseñanos el amarillo. Amarillo. Muy bien. Muy bien. Toca. ¡Eso, ey! Dos. Ahora vamos con los números. ¿Os acordáis? Venga. El uno es un soldado haciendo la instrucción. El dos es un patito que está tomando el sol. El tres es una serpiente que no para de bailar. A ver, ahora Thor nos va a enseñar los números. A ver, ¿dónde está el uno? Toca. Muy bien. Y ahora, enséñame el dos. ¿Dónde está? Muy bien. Tócalo. Toca. Muy bien. ¿Y dónde está el número tres? Muy bien. Genial. Bueno, chicos. Ahora nos vamos a despedir de todos. ¿A que sí? ¿Decimos adiós, Thor? Adiós. Adiós. Nos vemos en la próxima. Un beso. Muah. 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 Muah.